y muy buenas gente linda gente bonita youtube que tal como estamos estamos en un nuevo episodio de nuestra serie de Stardew Valley y estamos en el episodio número 62 si no mal recuerdo entonces hay varias cosas que hacer estuvimos haciendo un poquito de reacomodo y demás a ver los días así son una bendición de la madre naturaleza y luego vas a besar vas a besar o qué es dame comida dame comida dame comida dame comida bueno como saben está lloviendo y va a haber una tormenta eléctrica por lo tanto vamos a poner a trabajar nuestros para para rayos que ayer nos crafteamos cinco más por por el hijo de su perra madre dónde está qué cuervo se madreó mi planta acá fue verdad por este lado si mira ya me madrearon dos y hasta la chingada piche cuervo necesito craftear espantapájaros a la de ya gente nomás que yo pendejamente estaba pensando en 7 ayer me fui formé a fibra vegetal y yo tontamente dije no pues voy a terminar de farmear la fibra vegetal y me puse a hacer espantapájaros y me puse a hacer mis cosas a reacomodar a calar el tema del suelo y se me fue el tiempo y ya ni me acordé venga gente pues por eso hay que tener en claro todo lo que hay que hacer si no va a valer maíz entonces la idea aquí es vamos a hacer dos yo creo que sería buena idea hacerlo aquí y el otro por aquí para que esté en medio de estos dos ok en teoría el carbón ya debe de estar la viejona ya la tenemos cambiando si se escucha gente ya lo tenemos aquí miren construyendo el molino para procesar lo que viene siendo el trigo y procesar remolachas como no tenemos remolachas y creo que no se consiguen en el oasis de allá de del desierto pues no hay pedo no entonces aquí vamos a colocar esto así en teoría ya no nos deberían de robar pero pichis animales son bien coches los cuervos son bien bien ratas vamos a revisar a los viejones que onda mi rey como andamos todo al 100 bien ya se nos acabó el heno se nos acabó el heno por lo tanto debemos ir a comprar así que gente hay que tener cuidadito aquí ya está creciendo esta vaina qué onda príncipe estoy bien qué bueno me alegro me alegro me alegro qué bueno que le esté yendo bien entonces vamos a agarrar todo esto vamos a procesar los sensos respectivos cómo se le llaman en sus respectivas máquinas estos vamos a colocarlos aquí así y entonces no me rey no quiero comérmelo está pasando el tren no pues qué bueno te felicito que tiene dudas diría la canción entonces no me lo voy a poner no va a ser que se me pierda necesitamos una trufita para poner a hacer en la aceitera así gente ahí va el pedo cayó el primer rayo y ahora está trabajando los pararrayos como es martes en teoría deberíamos de ir a las minas aquí está trabajando esto me quedo deberíamos de ir a las minas o comprar más animales para que nos esté generando más aceites más trufas y por lo tanto poner a trabajar la aceitera es la intención a ver que anda cambiando viajar rascuacho suministros vamos a comprar en hoy ya que andamos de aquí gente porque si nos falta bastante vamos a comprar los 240 vamos a llenar el silo y pepe es lo que hay es compatible con vacas ovejas y cabras de ahí en fuera no sirve nada entonces voy a comprar otro cerdito ok tenemos 40.000 así vamos a ir a dejar el heno para tener el silo lleno de nuevo yo creo que yo creo que sería otra buena idea también construir otro heno para tener más provisiones si nos añadió 240 vamos a tirar este árbol yo creo que este capítulo lo vamos a enfocar en el tema de reacomodar gente vamos a hacer un tema de un poco de reacomodo y cómo vamos a hacer eso cómo vamos a hacer eso bueno antes que nada vamos a ir a cortar los árboles que están acá y por qué dirán ustedes porque necesitamos maderita para hacer varias cosas 5 6 así que vamos a cortar todo esto gente así que necesitamos eso para seguir renovando a y poniendo semillas jóvenes para que crezcan no porque si tenemos los árboles así grandes los vamos a tener dio quizá y no más no no le tiene no esos no los pequeños no loco ok 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 la neta gente cuando si ustedes hacen sus partidas les recomiendo que hagan una sección para árboles porque porque les va a ir muy bien chequen yo no tengo contemplada esta área prácticamente es de puro árbol pero estoy sacando bastante dinero bueno no dinero sino materiales y sinceramente ayuda mucho ayuda mucho ayuda mucho porque prácticamente para todo necesitamos madera literalmente si me echo un pedo también necesito madera entonces la idea aquí es tener aquí como nuestras reservas de madera para no estar gastando y comprando a estas alturas un pedazo de madera aquí vale a 50 pesos a estas alturas de la partida ya no nos puede tanto el bolsillo pero pero de ahorrarnos 20 mil pesos por decir algo y tener árboles aquí de agrapa porque no más lo estamos sembrando no necesitamos nada más es preferible hacerle así gente porque se van a ahorrar mucho dinero y ese dinero lo pueden reinvertir en por ejemplo si yo me gasto 20 mil esos 20 mil me sale un corral avanzado por decir algo de animales y aparte la madre nos piden mucha madera y mucha piedra para cuando necesitamos expandirlo así que es material que vamos a tener a fuerza ok entonces vamos a recoger nuestras nuestras cosas aquí a ver aquí nos faltó recoger todo esto yo no les voy a echar mentiras miren 999 y eso pero por qué tanto lo que da yo no estoy echando mentiras es lo que es vamos a resembrar la semilla que se nos cayeron aquí gente para que vuelvan a crecer árboles y por ejemplo estos que ya están medianamente crecidos son árboles adolescentes como se les dice 3 2 1 qué pedo ahora me faltan bueno no hay pedo entonces recogimos todo eso necesitamos hacer caminos aquí necesitamos hacer caminos por allá bueno esto lo voy a tirar esto no me dejaba crecer recuerden que por aquí había algo que no dejaba crecer a mi naranjo bueno eso era ok entonces esto lo vamos a quitar esto en teoría ya está crecido por lo tanto no debería haber problemas la viejona sigue chambeando ok entonces vamos a ir al invernadero a checar cómo está el pedo creció en su mayoría creció sí necesitamos también gente eh 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 aceleradores aceleradores deluxe para que crezca un 25% más si las carambolas tardan alrededor de 13 días en crecer con eso va a tardar nueve días creo yo más o menos no sacando cuenta así rapidoski entonces sería hacer esto aquí así vamos a poner esto acá vamos a poner el aceite otra vez esto ya se está regando tenemos la lámpara ya tenemos varias pilas pues nosotros no tanto eh son 5 si estiramos todo el día capaz y si gente capaz y si alcanzamos todas las pilas eh así sería acomodar esto aquí esto aquí esto aquí eh más prensas de queso necesitaríamos madera, piedra, madera noble bueno, madera, piedra, madera noble y lingotes vamos, nos faltarían como tres, ¿no? como tres prensas más o menos para terminar ahí el c tres un, dos, tres un, dos, tres y aquí ya sería terminar aquí aquí me faltarían cuatro de huevo pero pues el huevo no me es tan tan urgente hacerlo entonces por eso es bueno gente tener sus sus menas y materiales demás porque nos van a ayudar yo creo que el día de mañana vamos a ir a romper geodas a ver cómo nos tratan sí sí, yo creo que vamos a estirar tratar de estirar el día gente porque aquí está qué pedo chambeale, ándale no te pago dióquiz ni modo bajo la lluvia te pago tienes seguro así que no hay pedo a ver a ver entonces vamos a hacer tenemos caminos de piedra tenemos en teoría debería haber alguna conexión para acá quiero que esto sea un pedo más rústico 35 entonces si yo quisiera a partir de aquí pues sería el camino y ya esto por ejemplo sería de 35 35 ya por aquí por ejemplo ya sería reacomodar aquí todo y aquí podríamos poner con las trampas de cangrejo aquí gente nosotros podríamos poner aquí nuestras recicladoras y demás vamos a rellenar todo esto a ver a ver 60 con 60 se hace si debe de si no o vamos a tratar de colocarlo así así y por ejemplo bueno es como que me esté quedando muy bonito al chile estos caminos son los que debería de quitar también bueno mi pedo, vamos entonces a mimir vamos a dejar estas chingaderas ¿dónde están pues? por los caminos de Belén dijo la canción a ver también pues estiramos todo hasta la 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 para rayos 7 si estiráramos mucho pero no creo no pues está bien lo bueno que tenemos de más ahí a ver la viejona se levanta temprano me hicieron unos huevitos pero ponías el tiempo perfecto para el evento del wow ¿cuál era el evento? es el de la playa pero no recuerdo que hacíamos ligeramente alterado valiendo ¿qué onda morra? mi horóscopo del día no es muy bueno pero voy a aprovechar el día al máximo como siempre a trabajar me susto a mi reina tú ponte chambear mantener feria más no poder luego ah, lo de la olla venga hay gente ahí se puede hacer algo si nosotros hacemos lo de la misión de los calzoncillos del alcalde y los podemos echar al plato y luego se va a enojar el viejo porque ahí va a estar su ropa interior bueno entonces vamos a abrir aquí no sé si si pusiéramos en las semilladoras trigo creo que con 100 bueno ya creció todo ese pedo esto también se puede recoger es en serio pero pues crezcan a ver voy a tratar de de ver si se puede si se puede si ok ya que andamos ahí vamos a recolectar esta grosella vamos a echar vamos a echarla por acá ok a ver mi rey tenemos 5 semilladoras nos dio 10 está bien si construyéramos otras 5 madera carbón un lingote de oro el lingote va a ser el pedo bueno entonces en lo que se hace eso vamos a venir aquí uno más dame le ponen el sonido como como las gallinas al dinosaurio si lo acaricia ok a ver necesitamos la jodida pata de conejo a ver por cuando sale son 16 y 16 32 hasta cierto punto nos sirve estar recolectando trigo gente porque nos da eno también así que está está bien a ver sería así y ahí empiezo a colocar los huevos aquí gente así los dinosaurios como que no me dan muchos huevos tampoco a ver así así merengues vamos a poner a chambear la aceitera hasta cierto punto estamos sacándole provecho así entonces vamos a guardar esto gente esto vamos a guardar y a lo demás pues va a ser para nosotros yo creo que lo más conveniente sería ir a comprar porque el chile nos van a hallar a menos que tengamos un área específica para para el tema de semilladoras que puede ser también no sería mala idea el pedo es que el viejón ahora no abre es miércoles gente acuérdense no abre el viejón ahora por lo tanto tenemos que hacerlo manualmente con el tema de las semillas que aquí 10 poner aquí camino así y hacemos esto más pelada al parecer los cuervos ya dejaron de joder si vamos a tener que hacerlo manualmente con las semilladoras que nos van a hallar bueno ahorita les voy a mostrar cómo funciona el tema de el molino si tú vienes aquí con un trigo tú lo hecha de cambiar aquí no cómo funciona esto excelente para panes y pasteles el trigo en teoría debería ok lo vamos a echar aquí si nosotros lo echamos ahí solito va a empezar a chambear ok creo que deberíamos de haber sacado primero una semilla y luego luego eso ok seguimos seguimos más o menos sigue el pedo perdida vamos a ponerlos aquí pues perrísima era el trigo y los rábanos creo que es lo que hacía semilla quítate ok si yo meto 5 me dan 10 al parecer pues está bien ¿no? ok acá ¿qué hay? ok nada me parece no puedo pasar moncitos creo que aquí vamos a tener que abrir caminillo hasta acá hasta acá que no se me pasa aquí gente porque luego vamos a hacer vamos a hacer madera para hacer este pasillo abre iPhone van 22 treat 19 m ad m hmm ya después sabemos cambiaremos esto para acá y mandaremos hacer todo eso para acá ok ahí va más o menos acomodado o nos falta el pinche sino calosito no viejones con falta el pinche trigo loco como a ver esta mañana el viejón se vuelve a necesitar bastante hay que estar viniendo y yendo aquí me voy a quedar para que salgan estos ok vamos a esperar que salgan esos dos y ya nos vamos con 50 yo creo que con 50 vamos a sacar los 100 esos que tenemos nosotros a pichis vaca ven que me meto para ya que quieren y para ya también y no va a faltar nada lo conecta 3 este pedazo no man falta chingada más creo que tenemos tengo más trigo de este lado tengo dos de trigo no manches tengo 20 este lado me salvó me salvó este pedo entonces ya para la otra y hace lo que no debo de hacer aquí debería de darme bastante bueno voy a echarle este no aquí 21 montones de él luego a seguir agarrando esto lo bueno que tenemos estas pequeñas reservas bueno a ver entonces las pilas la voy a guardar aquí junto con la madera los chiles y los voy a vender junto con la miel recuerden que los rubíes los estamos juntando para cambiarlos en el desierto por anguilas picantes vamos a juntar bombas también como se hacen las bombas necesitamos 999 bombas y las mega bombas serían con igual no pero con menos de oro supongo yo 4 menos de oro una esencia solar esencia sombría por qué no hay pedo con estas el pedo sería el oro no más bueno como estuvimos valiendo madres literalmente con el tema del trigo prácticamente se perdió el día lo bueno que si alcanzamos a regar este esta parte a ver si ya un poquito más adelante unos 23 episodios más hacemos otras aceiteras porque los cerdos que tenemos ya van a crecer y qué significa van a producir más trufas y qué significa más trabajo en aceitera yo creo que hasta que yo creo que vamos a hacerla ya vamos a hacerla ya una segunda aceitera de perdida necesitamos 20 madera noble 50 babas 30 40 y un lingote de oro creo que ya perdonen que hay una segunda aceitera vamos a trabajarlas entonces vamos a colocarla aquí y ya o vemos está para acá voy a ver también si podemos meter las envasadoras allá adentro se podrán al parecer déjame o déjame o déjame o déjame o déjame si se puede entonces donde era mi cama ahora va a ser mí mi salón de para preparar mermeladas está bien entonces vamos a llevarnos 50 de madera voy a hacer un cofre adentro voy a ponerlo adentro 30, 40, 50 que andamos de poquito a poquito haciendo todo esto gente marcando la cosa a cosa entonces vamos a colocar el cofre aquí vamos a sacar dos nada más vamos a ponerlos acá ok la idea sería llenar allá madera madera, piedra y 8 de carbón pues prácticamente lo que nos falta ok vamos a recoger esto que tenemos aquí también pendiente gente vamos a empezar de poquito a poquito a ir tirando árboles para venirnos venir a ponerlos acá estas resineras también necesito quitarlas a ver creo que es uno de estas creo que es jarabe de arces entonces vamos a cambiar prácticamente la resinera nada más sí nos dio una semilla por lo tanto pues ahí va ahí va más o menos vamos a volver a colocar de esto por eso necesitamos los árboles gente porque necesitamos mucha madera mucha madera para hacer cobre para hacer lo que sea aquí tendríamos que que estábamos tratando de hacer envasadora estamos con una envasadora vamos a volver a colocar esta silla a ver ok bueno otra otra vez y ya para volver a hacer otra envasadora esto quiero que ya quede esto ya está regado esto ya se tiene que recolectar esta madre aquí ya va trabajando esta vaina debemos ponernos chilos en ese sentido ok esto aquí te lo voy a dejar falta piedra valiendo Berta bueno pero vamos a dejar entonces esto aquí vamos a dejar esto acá y vamos a poner la otra envasadora aquí adentro vamos a ponerla así mi viejones se duerme bien temprano se despierta bien temprano como los viejitos del pueblo pues estamos en un pueblo ¿no? pero pues cada cuatro días nos va a estar dando 11.000 así que está bien pues nada gente espero que les haya gustado el capítulo no hicimos gran cosa pero al final de cuentas estamos reacomodando de poquito a poquito ya vamos avanzando y a ver cómo nos van los siguientes así que muchas gracias por haber visto el vídeo y hasta la próxima bye bye